es aegypti, es una enfermedad producida por un arbovirus y el mosquito este no solo transmite el dengue sino que transmite otras dos enfermedades más que es el zika y chingungunya, de ahí que es muy importante la prevención en cuanto a la erradicación del mosquito. ¿En qué consiste esto? En evitar los lugares en donde el mosquito se puede reproducir. Tenemos que tener en cuenta que el huevo del mosquito, según las condiciones climáticas, puede vivir un año incluso en sequía. En cuanto este huevito encuentra una zona húmeda, eclosiona y se termina de desarrollar y ya es un mosquito adulto, un año en sequía. Entonces es muy importante mantener las medidas de prevención durante todo el tiempo, no solamente en estos momentos en donde la temperatura aumenta y esto hace que haya más cantidad de mosquitos, pero la prevención para este mosquito en especial es durante todo el tiempo, durante todo el año. ¿Cómo se reproduce? Este mosquito se reproduce en zonas en donde haya agua, dura la reproducción entre 4, o sea el mosquito pasa de huevo a larva y a pupa en el transcurso de 4 a 14 días. O sea que en ese tiempo ya tenemos un mosquito adulto que ya sale de ese ambiente en donde hay agua y humedad. De ahí lo importante es la prevención principal para esta enfermedad es evitar los lugares donde se acumulen agua. Muy importante lavar todos los recipientes, ya sea de las macetas, de los bebederos, de los animales, cepillar las orillas de estos recipientes todos los días y cambiar el agua todos los días, desmalesar los jardines, esa sería la prevención principal en este momento. Gracias. 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 Gracias.